Ok baby, dame un beso, nena dame un beso, dame un beso, nena dame un beso, ven acercate y no tengas miedo, ven acercate y no tengas miedo Bésame, dame solo un beso, dame solo un beso tuyo, deja al lado loco orgullo que no deja que te acerques un poquito a mi Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca, mas no quiero que tu pienses que es por conseguir Que tu cumpla mis antojos y no mírame a los ojos, tu sabrás si estoy mintiendo porque no es así Es porque desde hace buen tiempo, este amor por ti yo lo siento, tanto que te adoro de más Necesito un beso, vamos dame un beso, no seas tan tímida nena, nada te va a pasar Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso, vamos dame un beso, viene dame un beso Bésame, bésame un poco, mira bésame, me vuelto loco, mira bésame, cuando te toco mira bésame, me vuelvo loco, mira bésame, me vuelvo loco, mira bésame Sabes que estoy enamorado de ti, pero me siento un poquitito mal, será porque no me quieres besar Ay, bésame, ay, bésame, nada, nada, nada pasará Yo, estoy enamorado de ti, yo, 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 de ti baby Necesito un beso, vamos dame un beso, yo te quiero mucho, y lo sabes tú No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Yo escogí este buen momento, de decir por fin lo que siento Bésame y lo comprobarás, bésame y tú lo sabrás, si es mentira o es verdad, cariño Yo, 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 yo Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame 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 Bésame y tú lo sabrás, si es mentira o es verdad, cariño Y esta fue la de... ¡Shop!